Hola, querido hermano, querido amigo, bendiciones del cielo para todos ustedes. Qué bendición poder compartirles el comentario de nuestro estudio semanal. Este estudio, mis hermanos, promete ser de gran bendición, de gran ayuda. Recordamos aquí ese pacto que hemos hecho con el Señor, un pacto que es bilateral, no unilateral. Hoy se vive un cristianismo de manos caídas, un cristianismo paralizado, donde los cristianos suponen que no tienen que hacer nada, que Dios lo hizo todo, que ellos ya son salvos, que por lo tanto no tienen que ganarse en la salvación. Lo que no han comprendido es que la salvación, que es un regalo de Dios, trae como resultado un cristiano que no está, como ya he dicho, de manos caídas, no, activo, totalmente. Totalmente entregado al Señor y totalmente a su servicio. El texto que tenemos para memorizar como texto central, Deuteronomio 28, 1 y 2 Resulta maravilloso que Dios haya hecho contratos o pactos con nosotros. La mayoría son bilaterales, lo que significa que ambas partes, Dios y los seres humanos, tienen una parte que cumplir. Un ejemplo de un pacto bilateral es, Si tú haces esto, entonces yo haré aquello. O haré esto si tú haces aquello. Una clase menos común de pacto es unilateral. Yo haré esto, ya sea que tú hagas algo o no. Algunos de los pactos de Dios con la humanidad son unilaterales. Por ejemplo, Dios envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5, 45 Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos contar con Dios para tener la luz del sol y la lluvia. Después del diluvio, Dios prometió ante la humanidad y toda bestia de la tierra que nunca habría otro diluvio que cubriera toda la tierra. Génesis 9, 9 al 16 Independientemente de nuestras acciones. En este estudio, miraremos algunos pactos bilaterales muy significativos entre Dios y sus hijos. Oremos para que por la gracia de Dios cumplamos con nuestra parte del trato. O sea que usted no se va a levantar pidiéndole a Dios que le dé el aire diario. No, y el aire ya está. Es para todos. La lluvia es para todos. El sol es para todos. Así que este es un pacto unilateral de Dios. Como él prometió que la tierra nunca dejaría de producir, esa es una promesa de Dios que él va a cumplir. Los pactos bilaterales son aquellos que requieren de nosotros un cumplimiento, que requieren de nosotros una acción. Así que mis hermanos, bienvenidos a el estudio número 2 de este trimestre que es de gran bendición. El primer punto del estudio de esta semana está titulado el pacto de salvación. ¿Quién pactó salvación? Dice en la palabra de Dios que la muerte de Cristo ha hecho posible que usted y yo tengamos acceso al cielo. Cielo que perdimos por causa de la transgresión. Por lo tanto, cuando Dios prometió salvarnos, fue un acto suyo. No fue algo que Dios dijo, bueno, si usted se porta bien, yo lo voy a salvar. ¿No? Dios simplemente ofrece la salvación. La opción de portarme bien o mal está en mí, pero Dios ya ha ofrecido su salvación para mí. Hay una promesa de salvación y hoy tenemos el gran problema del universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo es el engaño de que todos se van a salvar, no importa lo que hagan, no importa cómo vivan en esta tierra. Ese es el concepto que se llama universalismo, salvación para todos, quieran o no quieran. Eso no está enseñado en la palabra de Dios, porque encontramos claramente en la Biblia que el Señor Jesús habló de salvación y perdición. Murió por toda la humanidad. Por lo tanto, hay un camino que elegir. Camino ancho, camino estrecho. Así que esta es una opción que todos tenemos. Ya hemos mencionado en nuestro estudio anterior que la palabra de Dios nos dice si alguno oye mi voz y abre la puerta. Cuando la Biblia dice si alguno oye mi voz, está diciéndonos que esto es una opción. Es opcional. Puede haber alguno que no quiere oír y hay miles que se tapan los oídos para no oír. Están en todo su derecho. Dios nos lo va a obligar, como nosotros tampoco lo vamos a obligar. Estos textos nos hablan de la salvación que Dios nos ofrece, el regalo del cielo para cada uno de nosotros. Primera de afán 5.13, Mateo 10.22, Juan 6.29, Segunda de Pedro 1.10 y 11. Veamos ahora qué dice Pablo en cuanto a cómo él entiende la salvación de Dios. Pablo entendía la naturaleza bilateral del pacto de salvación. Consciente de que pronto lo iban a ejecutar, y a pesar de que muchos de sus compañeros lo habían abandonado, confiadamente le dijo a su querido amigo Timoteo que había cumplido con su parte del trato. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Pues justo en ese día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4.6 al 8. Cualquiera que tergiverse la palabra de Dios podría decir que Pablo aquí está diciendo que él se ganó la salvación porque acabó la carrera, porque guardó la fe. Pero realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que luchó. Como debe luchar todo cristiano, todo creyente. Y la lucha, mis hermanos queridos, es la lucha por obedecer la voz de Dios. Crean lo que es una lucha. En ese pacto, y aquí les vuelvo a recordar el Salmo 50 al versículo 5. Cuando dice allí, Juntaos, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Hay aquí un sacrificio? Por supuesto que sí. Hay esos sacrificios que se niegan la mayoría de los hombres y mujeres carnales porque no quieren dejar su vida pasada, no quieren abandonar sus malos deseos, aquello que les agrada. Cuando algunos notan que tienen que cambiar de vida, entonces tiran la Biblia a un lado porque eso no es para ellos, según su idea. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí no está hablando de que está ganando la salvación, de que ha guardado, digamos, la ley de Dios para salvarse. Está hablando de esa corona, que es una corona que Dios ha prometido. Y Pablo dice, no solo a mí. Fíjese que él aquí hace énfasis en la causa de esa salvación. La causa de esa salvación es el amor. Dice que la corona no solo estaba reservada para él, sino para todos los que aman su venida. En otras palabras, mis hermanos, la salvación es un regalo inmerecido, por más que nosotros hagamos cosas en nuestra vida. No lo merecemos, pero Dios nos lo ha dado. Y como resultado de esa gratitud, de que amamos al Señor, entonces vamos a luchar por cumplir, como cumplió Pablo, con el cometido para el que hemos sido llamados. Porque este es un pacto de salvación. Punto número dos. Si obedeces cabalmente. ¿Qué significa obedecer cabalmente? Bueno, significa que es que obedezcamos conforme el Señor nos ha mandado, como dice en su palabra, que no nos desvimos para ningún lado. Bueno, aquí tenemos Deuteronomio 28, 1 al 14. De hecho, este capítulo está dividido en dos partes, la bendición y la maldición. Pero es interesante notar aquí, y lo leímos en nuestro versículo para memorizar, que habla de obedecer cabalmente la voz del Señor nuestro Dios y cumplir sus mandamientos. ¿Qué hemos dicho, mis queridos hermanos y amigos? Que este pacto es un pacto bilateral. ¿Qué quiere decir? Que no viene solo de Dios. Dios da la bendición, pero esa bendición tiene, digamos, un compromiso. Tiene una condición. Bueno, si usted lee el versículo 2 al 14 de Deuteronomio 28, va a encontrar que ahí habla de las bendiciones. Habla de la bendición de su canasta, de sus ganados, de todo lo que tú tienes. Dios dará la hierba, Dios dará la lluvia, Dios dará todo. Pero si está condicionado a la obediencia, porque luego dice, si no haces esto, entonces en lugar de esta bendición va a venir esta otra, que no es bendición, que es maldición. Yo diría que esto es casi, mis hermanos queridos, algo natural. Natural que al obrar mal nosotros tengamos o cosechemos el mal. No es que Dios esté mandándonos maldiciones, no, Dios ya determinó, y eso ya va a estar relacionado con lo que nosotros hagamos. Y para ello es la invitación que el Señor nos hace. Una invitación a que vivamos la vida como es, Él nos ha mandado que nosotros debemos vivir. Es bonito esto del libro de Deuteronomio. Recordemos que esta es la repetición de todas las cosas. Vuelve a repetir Moisés, a recordarle al pueblo, sus compromisos con el Señor. Eso es lo que significa obedecer cabalmente al Señor. Obedecemos al Señor, habrá bendición, desobedeceremos y por naturaleza no habrá bendición, lo que habrá será maldición. A veces la gente se queja por las enfermedades o nos quejamos por las enfermedades y cuántos culpan a Dios por la enfermedad. Pero lo que no hacen es un balance de cómo han tratado su vida, cómo tratan su cuerpo, qué comen, qué beben, cómo duermen. Y la mayoría, por supuesto, ha sido desleal con su cuerpo y está ahora exigiéndole a Dios una promesa que Él mismo ha echado por tierra. Así que, mis hermanos, todo está condicionado. Punto número 3. Honra al Señor. El libro de Proverbios, más que sobre el bien y el mal, trata sobre la sabiduría y la necedad. A medida que leemos el libro, veremos los beneficios de la sabiduría y las trampas de la necedad. Miremos qué nos dice Proverbios 3, 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribirás en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina de tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La pregunta aquí es, ¿qué maravillosas promesas se dan aquí? Además, ¿qué significan las primicias de todos tus frutos? Resumiendo esta parte, mis queridos hermanos, lo que Dios pide es el primer lugar. Y el primer lugar está relacionado con todo. Está relacionado con nuestras posiciones, un reconocimiento a Dios sobre todas las cosas. Él es el dueño de todo, es el dueño de cada parte de este mundo. Recordemos lo que leíamos del Salmo, que dice que todas las bestias del campo son de Él. No hay nada que no pertenezca al Señor. Ahora, Dios ha prometido la bendición para sus hijos. Él bendecirá. Pero esa bendición, y como hemos visto, pues se tiene claro una condición. Mis hermanos queridos, ¿cómo nosotros ejercitamos la fe? ¿Qué es un acto de fe? Hablemos, por ejemplo, del diezmo y la ofrenda. Es muy fácil para un creyente llegar al templo a adorar y llegar con las manos vacías después de haber obtenido ganancias. Cualquiera hace eso, cualquiera va a un templo, cualquiera ora, se arrodilla a orar, y hasta se puede disculpar, ay, Señor, gracias por haberme dado el salario, la fuerza para trabajar, pero no expresarlo entregando al Señor la parte que a Él le corresponde. Fíjense ustedes en un detalle. El diezmo y la ofrenda es una prueba de fe. Créalo. Y como hemos compartido con ustedes, el primer beneficiado en este plan de Dios somos nosotros, los dadores, los seres humanos. Hay una mancha que cubre cada corazón y la mancha del egoísmo, porque no pensamos sino en nosotros mismos, no pensamos en los demás, no pensamos en que otros también deben conocer el plan de Dios. Yo siempre he compartido con ustedes, mis hermanos, la experiencia de cómo la Iglesia Adventista del séptimo día ha alcanzado la mayoría de los países del mundo, los países donde ha sido posible y aún los que no, ya se está penetrando en nuestros países, muchos de ellos misioneros a costa de su propia vida. Pero, ¿de qué manera esto se ha logrado? A través del sistema del diezmo, del sistema de ofrendar y así la Iglesia ha logrado llegar a esos lugares. Cuando usted y yo depositamos nuestro diezmo, no solo estamos dando para el campo local, estamos entregando un recurso que puede llegar a lugares muy distantes donde nosotros no nos lo alcanzamos a imaginar. Para construcción de escuelas, de templos, para pago de sustento de ministros, de predicadores. Así que, mis hermanos, es una gran bendición. Por eso es lindo honrar al Señor. Fíjense en este párrafo que está en el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, en la página 84. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice, Honra al Señor con tus bienes y con tus primices de todos tus frutos. Proverbios 3.9 Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede. Aunque esto sea también un diezmo honrado, la porción del Señor debe separarse en primer lugar. Esta parte está muy relacionada con la siguiente que está titulada El contrato del diezmo. El contrato. Algunos se escandalizan cuando se habla en estos términos de un pacto, de un contrato, de una experiencia viva del cristiano con el Señor. Yo vuelvo y repito mis hermanos queridos. Para el ser humano no es fácil dar. ¿Qué es fácil para el ser humano? ¿O qué es agradable? Recibir. Recibir es muy bueno, pero dar no, 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 no es algo que esté como en nosotros, nos cuesta. Por lo tanto, cuando tenemos esta experiencia, la experiencia de devolver al Señor lo que a Él le pertenece, cumpliendo con el mandato claro de su palabra, usted puede cuestionar o puede escuchar a quienes cuestionan que Malaquías 3.7 al 11 que eso era para los judíos, que nosotros no somos judíos, lo que usted quiera. En la Biblia hay pruebas fehacientes y en el Nuevo Testamento de que el diermo está vigente, de que este es un plan de Dios y nosotros tenemos, los adventistas, tenemos el apoyo del espíritu de profecía que nos corrobora totalmente que este es un plan divino y como ya les he mencionado, un plan divino que ha beneficiado la obra en todo el mundo. Yo aquí iba a decirles y de pronto a veces repetimos mucho una misma idea pero pero la repito porque me parece que que es importante que eso quede claro. Nunca defendemos que todo el ministerio adventista es un ministerio cabal, un ministerio que está cumpliendo con el cometido para el que ha sido llamado. No, por supuesto que hay obreros malos, pero mis hermanos, usted va a privar de que hayan obreros buenos porque hay unos malos? Usted va a convertirse como dice en Malaquías 3 en un ladrón con la excusa de que hay pastores malos? Usted le va a decir al Señor el día final de que usted fue un infiel porque los pastores no cumplían? Si los pastores no cumplan, cumpla usted. Cumplamos nosotros y no seamos de aquellos que roban al Señor. El texto de Malaquías 3 está en la pregunta ¿Robará el hombre a Dios? Y descaradamente el hombre pregunta ¿Pero en qué te hemos robado? Y el Señor le dice claramente en vuestros diezmos y ofrenda. Trae todos los diezmos a la folie y haya alimento tráelos a la tesorería y haya alimento. Como ya le he dicho pueden argumentar lo que quieran. Este es un plan de Dios por más que nosotros querramos sacarle el juste como se dice sacarle excusas no hacerlo. Bueno el que no quiera hacerlo está en su libertad no lo haga mi hermano gástese ese dinero Dios no le va a mandar una maldición ya la maldición está sobre usted y es lo que la Biblia dice hay bendición y hay maldición no dice así derramar bendición hasta que sobreabunde y esta es una bendición completa para el Hijo de Dios y aquí debemos repetir no es que no vayan a haber dificultades no es que no vayamos a tener problemas no podemos tener el concepto de que si somos fieles a Dios entonces no vamos a tener ningún problema no mis hermanos habrán dificultades por eso la siguiente siguiente parte dice pues está titulada busquen primero ¿qué debemos buscar primero? ¿qué es lo que primero deberíamos buscar? a Dios a Dios claro y ahí están los textos usted lee Mateo 6 25 al 33 el versículo 33 dice busquen primero el reino de Dios y su justicia ¿qué ganaríamos nosotros si acumuláramos si consiguiésemos dinero? hay infieles que consiguen dinero progresan compran cosas y les importa muy poco la obra de Dios obra de Dios que quiere él comenzar en sus propios corazones pero ¿qué van a presentar un día delante del Señor? ¿dónde han hecho sus tesoros? y que mis hermanos primero el reino de Dios vamos a mirar en Isaías 26 3 ¿qué nos pide Dios que hagamos para tener paz de Dios? tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado fíjense la promesa tan bonita ¿no? porque en ti ha confiado podría pasarme aquí mucho tiempo contándoles a ustedes las bendiciones de Dios en este momento llevo ya casi tres meses con un problema de salud que me ha impedido muchas cosas muchas muchas y Dios no me ha faltado así que mis hermanos Dios ha prometido Dios va a cumplir Él es fiel y cumplirá y es linda la promesa de segundo de crónicas 7 14 me gusta mucho esa parte final donde dice que el Señor sanará nuestra tierra perdonará nuestro pecado mis hermanos qué bonito poder nosotros tener esa confianza la confianza que Él lo ha hecho todo el Señor lo ha hecho todo es importante que lo comprendamos así Él es el sustentador la salvación es un don es un regalo inmerecido pero ese regalo inmerecido no va a ser otorgado a ninguno que no haya oído la voz de Dios le recuerdo Mateo 7 versículo 21 en adelante el que pone los pies sobre la roca y dice allí en Mateo 7 si alguno oye estas palabras y las hace y dicen ustedes ahí y las hace vivirás vivirás tú y tu descendencia Deuteronomio 30 19 cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas han visto cumplirse la permanente promesa que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieron siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos honrándolo con su sustancia sus alfolíes rebosaron pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas tuvieron que darse cuenta de que no solo les estaba robando a él sino también se defraudaban ellos mismos porque él limitaba las bendiciones que les concedía en las proporciones en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban Testimonios para la Iglesia Tomo 3 Página 345 Alguien mirará este texto como una amenaza ¿no? Ah, que si yo doy entonces Dios me da ¿no? Dios siempre está dando y lo hemos dicho Dios nos da el sol nos da todo pero también yo quiero volverles a enfatizar que esto es casi algo natural nadie que roba al Señor es feliz hay felicidad cuando nosotros cumplimos cabalmente con la palabra de Dios cuando somos fieles mis queridos hermanos gracias por acompañarnos hasta aquí gracias por compartir este comentario que pueda ser de ayuda de bendición para alguien estamos orando los unos por los otros a veces nos llegan dificultades podemos tener de pronto un problema de salud o alguna dificultad que de alguna manera también el Señor usará para nuestro bien pero esto no es motivo para que oremos más los unos por los otros paz de Cristo para usted para usted gracias